Durante mayo, Ecuador vivió uno de los peores momentos de la pandemia. Los servicios de salud estaban sobrepasados por el aumento de casos. Los servicios funerarios no daban abasto. Si bien el país aún registra alrededor de mil nuevos casos diarios, se logró contener el ascenso tanto de los contagios como de las muertes. La crisis llevó al gobierno ecuatoriano a buscar alianzas internacionales y fomentar la cooperación. Para el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, de visita en Berlín, la experiencia de su país puede ser valiosa para Alemania. Las dos poblaciones son bien distintas. La población alemana es muy distinta a la población ecuatoriana. Son diferentes. Sin embargo, la diversidad de la población ecuatoriana viviendo a diferentes alturas, con una mezcla, con una etnia y razas diferentes, y con un grupo etario diferente también hace atractiva la comunicación y el intercambio de información. Para el doctor Jean-Félix Drexler, del prestigioso Hospital Universitario Charité de Berlín, el ejemplo ecuatoriano es importante porque habla de un país que vivió un pico de muertes muy grande, pero que sin embargo ha logrado estabilizar el número de fallecidos. Por ello, es partidario de profundizar la cooperación. Es algo muy importante porque justamente ahora estamos entrando en una fase de formalizar nuestra cooperación para que sea una cooperación que alcance al máximo los distintos hospitales y universidades en Alemania y en Ecuador. Para ello, y tras la visita del ministro de Salud ecuatoriano a Berlín, un grupo de científicos alemanes tiene previsto viajar en octubre y noviembre próximo a Ecuador.